Este fue el panorama con el que comenzaron los alumnos de la Escuela de Pavones en Pérez Celedón. La mayoría de estudiantes tuvieron que recibir lecciones en el piso por la falta de mobiliario. La molestia fue grande por parte de los padres de familia, pues al Centro Educativo acuden 255 estudiantes y cuentan con 50 pupitres en buen estado, es decir, la quinta parte de lo que se necesita. Y obviamente no, no me parece porque ellos son niños y ellos se merecen lo mejor, se supone, ¿verdad? Yo como mamá no quiero ver a mi hijo que venga a recibir clases sentado en el suelo o de ver lo que tenga que estar traído, una alfombra, como nos indicaron, que tenía que traer una alfombra, una cobijita para que ellos se sentaran. Pero yo pensé que era que se iban a sentar en el gimnasio, a recibir alguna charla o algo. Y ahora he escuchado a varias mamás que hizo para que ellos se sienten a recibir lecciones y no me parece. Bueno, es una situación preocupante, según dice el director, bueno, se han hecho muchas gestiones, pero no les resuelven en el Ministerio de Educación Pública. Sí, de hecho, esto tiene muchos años de estar en la misma situación. Yo no entiendo por qué es que he visto que en otras instituciones apoyan y solo la de aquí de Pavones, ¿no? No entiendo por qué. Y son chicos también y ellos se merecen lo mejor, igual que todos. El director de la institución, Alexander Delgado, dijo que este es un problema de hace varios años. Es faltante de mobiliario, hay una aprobación por parte de la DIE de mobiliario el del 2019, pero incluso el de ese año y no se ha otorgado para que nos puedan hacer llegar aquí a la institución. Pero sí tenemos un faltante enorme por deterioro del mismo, del mismo mobiliario. Esa es la dificultad y el mayor problema que tenemos el día de hoy. Señor Alexander, ¿cuántos estudiantes hay y cuánto mobiliario tiene? Ok, actualmente son 255 estudiantes y mobiliarios. En buen estado hay 50 pupitres. O sea, ni la mitad para los estudiantes. No, y lo que estamos haciendo, por ejemplo, ya hicieron las gestiones. Ante este caso, el supervisor, don Alexander, tiene conocimiento de la situación, don Giovanni, el director regional, pero es una situación que no nos corresponde a nosotros, ni a la dirección regional, sino directamente en el MEP. A nivel del Centro Educativo y Dirección Regional se hicieron todos los trámites correspondientes. Esto desde el 2019 sin tener la respuesta aún. En el 2019 recibimos el correo donde estaba la aprobación. En el 2020, como no nos llegó, se hizo la gestión ante doña Cindy de Servicios Administrativos y Financieros. Doña Cindy nos colaboró, pero en San José es donde no hay respuesta. Desde el 2019, las gestiones a nivel de Centro Educativo, a nivel de Dirección Regional de Pérez de León, las gestiones se han hecho. El problema está en la dirección de infraestructura. Es un tema bastante complejo, ¿verdad?, porque los chicos no tienen espacio para sentarse. Correcto, no tienen ni las condiciones, que sabemos de antemano y ya previamente que ustedes han hecho la entrevista, que no existen las condiciones. Y el problema que se nos añada ahora es mobiliario y con un presupuesto que estamos con curso lectivo normal, con un presupuesto de pandemia. El director pide paciencia a los padres de familia. Y los padres, es la preocupación normal. Por ejemplo, lo que hacemos es ajustar con mesas que no están acordes para estudiantes, pero igual siempre van a haber niños que se van a quedar en sabanita o algo. Mientras tanto, lo que le decimos a los padres es, el problema se va a solucionar, nada más que nos den tiempo, porque ya incluso la Junta está en gestiones para ver qué podemos hacer. Ya el mobiliario que está en deterioro, algunos se van a reparar, igual no es suficiente, pero el problema se va a solucionar en nada más de que los padres de familia nos den tiempo. Al respecto, la directora de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, Catalina Salas, informó que en efecto está aprobado para la entrega de 100 pupitres en esta escuela. Sin embargo, sería hasta el segundo semestre de este año que se darían, por lo que en conjunto con la dirección regional están buscando una solución al respecto. Sobre el mobiliario en pavones, ellos tienen aprobados 100 pupitres en este momento, no se les ha podido dotar porque el año pasado se tuvo recortes presupuestarios que impidieron dotar a todas las instituciones que pidieron mobiliario el año anterior, que fue en el 2019. Para este año sí lo tienen aprobado y se les estaría dotando en el segundo semestre del año porque ya se pasó a contratación administrativa, a la proveedora institucional, la contratación del paquete de mobiliario que tenemos de proyectos urgentes. Este está metido dentro de ese paquete. Estoy hablando con el director regional, con don Giovanni, para ver de qué posibilidades se tienen de algún préstamo de mobiliario. Entonces, pues estoy esperando que él me indique si existe alguna posibilidad al respecto. Sobre el tema, estaremos muy pendientes de lo que resuelve el Ministerio de Educación Pública. Gracias por ver el video.